Le mandamos un saludo a todos los infamosos del barrio. Vamos a bailar un tema nuevo, disco nuevo, tema de estreno, que lo vamos a dedicar para toda la gente bailadora que hoy nos acompaña en este lugar. Ahora se agarró pareja, que nadie se me quede sentado, tema nuevo, disco nuevo, tema de estreno, para todas las cámaras sonideras, de esa manera vamos a estrenar ese tema. Próximamente, con toda la familia poderosa, papás, hasta Cholulita, la media, donde se baila y se goza, pura cumbia sonidera, Juanito Lai, Inquieto Vázquez, sonidiando en el baño, en esa noche Drinks the Play. Hoy con nosotros, todas las cámaras sonideras, vamos a bailar, lo nuevo de los nueve, Ahora que no te tengo. Así comenzamos. Ya llegó la suerte en ese presente. Esta noche loco el huevo. El spikey. Toda la maldita avenida M. Todo Brooklyn, presente con nosotros. Y toda la banda. Debo nuevo, disco nuevo. Y toda la chico Y toda la chico Y toda la chico Y toda la chico Y todo el corte Y yo no dejarte Y toda la barra PBL papá Dice Cruz Bendita Cruz Sagrada Damos los mitujones a la PBL Para la chico y a la dos Anunciando nuestra llegada Esa noche es rap y cachorro Esa noche maravillas El Chano y Maxito Esa noche Chabu con Rata Pichón El Tusa Y toda Y toda Y toda la pitufisa papá Hasta México Raúl Linares Solidaros en Movimiento TV Esa noche Gareña Arriba de los Marrios TV Juanito Lai Desde el Gabacho Suena Y toda Y toda la bandota Solicera Culiambera Bailadora Gozadora Luego de miso Una cosa Con el que se baila Y se goza Vamos a bailar Y yo la Y la truco Deba nuevo Disco nuevo Deba de estreno Vamos a bailar Suena Para la famosísima Bebecita Meli Llegó mi compadrito Alejandro Vines Esa noche sonido cumbana Ya llegaron las frases locas Ya nos vamos gracias Gracias a mi canal licenciado de inversión La vida solidera Ya nos vamos gracias Quiero decirte mujer Que mi buen amigo David Monge Todo tu vida Sonido super chaco Vamos a ver Ahora que no te tengo Yo te extraño Esa noche para Dream TV Hoy con nosotros Mi gran amigo Freddy Gracias Para las cámaras solideras Desde Nueva York Dice Quisiera tenerte un rato Así estrenamos el tema nuevo El tema donde Cholulita la Bella Próximamente Grupo Los Juniors En la Unión Americana Con mi carnal La vida solidera Así se motiva toda la banda Vamos en el tatuaje perrón Mi carnal la vida solidera Licenciado de inversión Vamos a ver Que bonito suena para Juanito Lai Para Dream TV Ikeado Vásquez Solideado Nueva York Y todas las cámaras solideras Papá Algo del vice Mendoza Con el que se baila y se goza Chula las ropetitas Ya nos vamos gracias Bien el sonido Super Chochochochango Lo vamos gracias Y ahora que no te tengo yo Echale Dream TV Todas las cámaras solideras Gracias por su apoyo En los famosos canales del YouTube Donde hemos viajado Toda la República Mexicana Y toda la Unión Americana Gracias a las cámaras solideras Que nos han brindado todo su apoyo Gracias A toda la Unión Americana Gracias por todo su apoyo A todo el ambiente solidero Y toda la nueva juventud solidera Porque seguimos escalando fronteras Allá lo vemos Cholula, Puebla Mes de enero todo confirmado Con toda la familia poderosa Allá lo vemos Que eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón Y sonido Fania Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón Gracias a mi carnal Andrés y Paco Grupo de los Juniors Y mi carnal Es Pidiaca A cabrón Allá lo vemos Cholulita la bella papá Se va Yeah Tema nuevo Disco nuevo Tema de enero Que hemos encendrado el día de hoy Así que Vamos a dejarlos en muy buenas manos Mi compadre Vamos a dejarlos en muy buenas manos